Como saben, yo tengo 14 libros escritos y los primeros libros me resultaron muy difíciles de hacer. Por eso, un grupo de personas siempre me dice, Anor, ¿y cómo hago para comenzar a escribir? ¿Cómo hago para poder escribir artículos? ¿Y cómo hago para escribir libros? Pues hay algunos trucos que yo he ido desarrollando para poder hacerlo más rápido, no sé si mejor, pero sí más rápido y más tranquilamente. Y eso es lo que les voy a contar el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. Ahora vamos a ver cómo escribir artículos y libros. Unos pequeños trucos que tengo guardados por ahí para comunicarles. Veamos. Y en este video veremos algunos pequeños trucos que tengo guardados bajo la manga y que me han servido para poder escribir artículos rápidamente. Primero artículos y después libros. Ese es el orden correcto. No tratemos de lanzarnos directamente a un libro porque un libro es más extenso, requiere cierta concentración y cierta metodología. Y si no has escrito antes artículos, va a ser muy difícil que puedas escribir un libro. Así es que primero comenzaremos con los artículos. 10 pequeños trucos secuenciales para poder armar un buen artículo. Truco número 1. Escoge un tema que sepas y te apasione. Estas dos cosas. Que sepas y te apasione. Aptitud y actitud. Tiene que apasionarte el tema para que puedas profundizar y lo hagas con gusto. Así vas a practicar tranquilamente. Tienes que escoger un tema. Cualquiera que sea. No importa el tema. Si es de caballos, caballos. Si es de juegos, juegos. Cualquier tema que te apasione. Escógelo para poder practicar en este artículo que vamos a hacer a continuación. Ya tienes el primer truco. Que sepas y te apasione. Segundo truco. Escribe un primer borrador de 10 líneas de lo que sepas. Agarra una hoja Word en blanco y escribe solo 10 líneas. Nada más. Y escríbelas mal. Intencionalmente mal. Porque a veces no escribes nada pensando en que vas a escribirlo mal, bien o regular. Di, esto me va a salir mal. 10 líneas. 10 líneas. Y nada más. Y lo guardas. Ya tienes un insumo. ¿Puedes escribirla? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en el punto número 1 has escogido un tema que te apasione y que conoces. Entonces agarras el Word y escribes 10 líneas. Ni una más, ni una menos. 10 líneas. Y la dejas ahí al costado. Pasemos al truco número 3. Busca en Google los 3 mejores artículos del tema y cópialos en Word. Entonces ahora vas a ir a Google. Vas a poner el título o el tema que estás escribiendo y va a salir diferentes artículos. Busca 3 que te gusten más. Artículos que tengan una página o una página y media. No busques una tesis que tiene 100 o 150 páginas. Busca un artículo, estos pequeños, de una página o una página y media. Lo copias y lo pasas a Word. Haces esto con 3 artículos. Entonces ya tienes insumos. Las 10 líneas que escribiste y 3 artículos en Word de otras personas. No te olvides de copiar siempre quién lo escribió y de dónde lo has copiado. Tienes 3 cosas. Tus 10 líneas y 3 artículos. Del mismo tema que conoces y te apasiona. Truco número 4. De estos artículos, escoge 3 párrafos y complétalos con En mi opinión. Entonces, de estas 3 hojas que ya copiaste los artículos y los tienes en Word, vas a escoger 3 párrafos. Un párrafo de cada artículo. El artículo es de una página. Tú vas a sacar un solo párrafo que usualmente tiene 3 o 4 líneas. Los copias aparte y los pones debajo de las 10 líneas que has escrito. Sacas 3 párrafos. Entonces, en esta hoja ya vas a tener tus 10 líneas que has escrito y 3 párrafos. Que dices escrito por el párrafo, escrito por y el párrafo y escrito por y el párrafo. Y ahora vas a completar el párrafo con punto y vas a poner En mi opinión y vas a comentar ese párrafo que está acá arriba. Por ejemplo, según María Gregorio, se dará una mayor penetración de la mensajería instantánea con objetivos de publicidad y marketing. En especial a través de WhatsApp. Punto. Y ahí pongo punto seguido. En mi opinión, la mayoría de empresas debería de contratar personal especializado en mensajería instantánea. Y pongo 2 o 3 líneas de lo que se me ocurre. Si puedes escribir más, sigue escribiendo. No te preocupes. Pongo unas 5 líneas más basándote en lo que dijo el párrafo anterior. Y esto hazlo para cada uno de los 3 párrafos que has copiado del otro lado. Según tal persona, copias el párrafo, punto seguido, En mi opinión. Entonces ya tienes una hoja Word con 10 líneas que has escrito arriba, 3 párrafos y con 5 líneas más cada párrafo en tu opinión. Perfecto. Sigamos al siguiente punto. Truco número 5. Déjalo reposar por lo menos una noche. No te esfuerces demasiado. Aquí hay que dejar reposar las ideas. Ya investigaste, ya viste, deja, guarda tu artículo que ya está medio armado, lo guardas y te vas a dormir. No tienes que hacerlo en un solo día. Este es un truco muy importante. Deja tu cerebro que en la noche siga dando vueltas, asiente las ideas y con seguridad al día siguiente vas a entrar como una máquina a seguir escribiendo. Truco número 6. Mira unos 5 videos explicativos de ese mismo tema. Eso es lo que yo hago. Cuando quiero profundizar en un tema, saber un poco más, cuando quiero escribir algún artículo, lo que hago es voy a YouTube y comienzo a buscar 5 videos sobre ese tema y comienzo a verlos. Hay videos de 30 minutos, hay videos de 5 minutos, hay videos de 1 hora, pues ya veré cuánto veo. Pero tengo que ver por lo menos 5 para tener diferentes ángulos sobre esa información. Y esto va a ayudar a que mi cerebro siga completando las piezas que aún faltan para poder ponerlos en un artículo. Un artículo que yo voy a hacer va a tener una longitud más o menos de una página a una página y media. Voy a tener más información de la que voy a necesitar para poner en mi artículo. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Punto número 7. Escribe 3 párrafos más de 4 líneas sobre este tema. Ya viste los videos, ya dejaste reposar una noche y ahora te vas a sentar a escribir 3 párrafos más. ¿Qué es un párrafo? Son 4 líneas. Te sientas y escribes 4 líneas más. 3 párrafos. 4 líneas. 4 líneas. 4 líneas. Puede ser de los artículos que leíste, de los videos que vistes. 4 líneas. No te exijas demasiado en que sea perfecto estas 4 párrafos o estos 3 párrafos de 4 líneas. Solo escríbelos. Tranquilo y los dejas reposar. Y vas a tener tus párrafos al inicio escritos de 10 líneas. Luego vas a tener tus párrafos de los comentarios que has copiado de los artículos. Y ahora vas a tener 3 párrafos más. Hasta aquí vamos bien y va muy fácil. 8. Ordena todo en no más de una página. Y aquí comienzas ya a apodar algunas cosas porque seguramente te fuiste a más de una página. Y ya tienes un poco más de lo que necesitas. Entonces ahora tienes que comenzar a pulirlo. Ordena un poco tus párrafos iniciales. Posiblemente vas a bajar de 10 líneas. Vas a bajar a unas 8. Quita algunas cosas que creas que son redundantes. Y quédate con algo de una página. No importa si no está bien o mal. Que sea una página. Que esté ordenado. Que no sea redundante. Y ya lo tienes todo metido en una sola página. Esto es fácil. Requiere un poquito más de esfuerzo. Pero déjalo en una página. Truco número 9. Envíaselo a un amigo para que te dé su opinión. Pero no está perfecto. ¿Por qué lo voy a enviar? No importa. Tal cual está. Ya lo has más o menos ordenado. Más o menos pulido. Ya está en una página. Agárraselo. Y envíaselo a tu mamá. A tu tía. A tu novia. A tu hermano. Para que te dé un comentario. De ese artículo que has escrito. Dile sinceramente. Quiero que me digas qué cosa piensas de lo que he escrito. Olvídate un poco de las fallas ortográficas. O de la secuencia. Quiero que me digas si estás entendiendo la idea central que estoy poniendo. Y el amigo te va a decir. Corrige esto. Esto está de más. Esto quítalo. Está muy bien. Perfecto. Listo. Entonces ya tienes un párrafo. Ya tienes una página. Ya tienes la revisión de algún amigo. Tienes otra idea que también puedes incluir. Y lo comienzas a pulir. Ya estás en la última etapa ahora. Comienzas. Ahora toca solamente ir puliendo. Recuerda que estás armando párrafos de cuatro líneas. No estoy diciendo que los juntes en párrafos de diez líneas. Acostúmbrate a escribir en párrafos de cuatro a cinco líneas. Espacio cuatro a cinco líneas. Espacio cuatro a cinco líneas. Y así vas armando una página que más o menos va a tener unos ocho párrafos o seis párrafos. De cuatro, cinco. Hasta seis líneas puede ser. Pero no bloques grandes. Nadie lee bloques grandes. Todos estamos acostumbrados a leer párrafos ligeramente livianos. Entre cuatro, cinco a seis líneas. Y truco número diez. Revísalo, ajústalo y públicalo. Esta es la parte más importante. Públicalo. No importa. ¿No está perfecto? No importa. Ármate un blog. Entonces en tu blog vas a subir tu artículo. Públicalo. Tienes que sentir que ya está publicado. No importa que no sea perfecto. Yo mis primeros artículos que pensaba que estaba perfecto después de varios meses de haberlo revisado. Y tenía miedo de mostrárselo porque hasta creía que se iban a copiar el artículo. Olvídate de eso. Agarra tu artículo, súbelo en tu blog, públicalo y olvídate de ese artículo. Y comienza a hacer otro. La práctica hace al maestro. Después si quieres, después de un mes vas a regresar a tu artículo. No lo vas a ver tan perfecto. Y como es electrónico vas a poder pulirlo un poquito más. Y ahora, finalmente para cerrar este video. Si quieres hacer un libro, haz unos 10 o 15 artículos del mismo tema. 10 o 15 artículos del mismo tema. ¿Qué van a hacer? Te van a dar la estructura de tu libro. Aunque no lo creas, cuando tengas 15 artículos del mismo tema, lo vas a tener así sobre la mesa. Vas a poder ver, uy, este es el capítulo 1, este es el capítulo 2, este puede ser el capítulo 4. Y hace más o menos la secuencia que va a tener. Y aquí comienza a construir tu libro. Vas a darte cuenta lo fácil que es hacer un artículo y lo fácil que es finalmente tener un libro completo. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas al siguiente video. Y si tienes comentarios, preguntas, alguna historia que contar, ponla aquí abajo. Encantado de resolverla. Si quieres uno de mis libros, el último es de cliente a fanático, solo déjame tu correo electrónico acá y te lo envío sin ningún costo para que lo tengas. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.